Otro de los grandes éxitos que se vienen en camino, ¿por qué? El tren, el tren. Este es el tren de Pamela. El tren de Pamela, ¿me puso? ¿Te dejo el tren? El tren pasa por la carrilera Y lo conduce mi amiga Pamela Y cuando pasa en frente de la escuela Le pedimos que haga chuchu a Pamela Chuchu Pamela Chuchu Pamela Por favor Chuchu Pamela Chuchu Pamela Chuchu Pamela Un ratito al menos Chuchu Pamela Chuchu Pamela